¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso, Ángela! ¡Ey! 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 ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Vamos! Gracias. 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 Bravo. Anaconda. 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 Hello everyone, my name is Emerson, as you can see here in my Photoshop. Well, right now we are in, well, this is, it seems to me that this is a supermarket where you can buy original things like herbs, like foods, regional foods, and also we can, so as you can see over here, this is like a, like a, like a gift basket that you can give to, to your friend in his or her birthday, and also we can find chocolate made. Anaconda. Do you say the next�ht?, a, like a gift basket, not that many doctor do you want... great breakfast! Thank you so much everybody I have to I water at, here we have macerators or mycoris, but like. E Perfect VwenDAF, kind of café, like perfect marijuana or cash, and then ahead the opportunity will provide more, they will buy for you. We have to try anmediate, we can tell you what these products from at a region, like hemos implementado que es un inspector acta y hasta aguardiente que digamos cuando las personas tienen fiebre se pueden montar las manos cuando aguardiente y bajan las fiebres. Tenemos lo que es los chocolates desde 45 hasta 70% de los mercados de la marca o de la línea Bucado que acaban de ganar el International Chocolate Award y son actualmente el segundo mejor chocolate del país. Acercando por acá por favor. Anaconda Vamos con ese tambor 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 Que por que no crear una combinación de chocolate en la cual nos vimos Vamos con ese tambor Probamos muchas formulaciones y pudimos crear nuestras 7 combinaciones Vamos con ese tambor Vamos con ese tambor Vamos con ese tambor Como en ese tambor Vamos con este tambor Vamos con ese tambor Vamos con ese tambor ah vamos por ese tambor y rompese con bovino vamos por esa maraca roli eee 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 ¡Compres Aquena, baby! ¡Esta! Están ubicados pues en toda la región de Ucayali Tenemos en Aguantía, tenemos en Huiboca, en Curimaná y en Callería ¡Anaconda! ¡Vamos con ese tambor tuli! ¡Rompense con bonito! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos con esa maraca roli! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Compres Aquena, baby! ¡Esta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos con esas llamacitas! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ...que se han puesto la mano al pecho y también apoyarnos a Real Plaza que siempre nos abre las puertas de su local para podernos acoger y... ...y la miera... ...y la mía. ...a las puertas que nos abre la mano a la mano, nos abre la mía, y es al dibujo de la mano a la mano. ...que se han puesto la mano a los puertas de su localización, y es al dibujo de todos ellos, porque nos perdemos en la mano. ...y la mía. ¡Gracias! ...y la mía. 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 ¡Gracias! La experiencia muy emocionada porque sé mucho de Pucalpasar, chocolate, mucho de algo, de cultura, de productos brasileños. ¿Qué piensas de esta experiencia? ¿Qué piensas de esta experiencia, este tiempo que vivimos juntos en Bucalpa? ¿Qué piensas de Bucalpa? Creo que Bucalpa va a ser la mejor opción para los turistas porque ahora estamos conociendo muchos lugares y muchas cosas sobre Bucalpa para mostrar los turistas que llegan aquí Entonces, estamos solo estirando, pero estamos practicando más, aprendiendo más sobre nuestra vida, ¿cierto? Sí, pero cuando los turistas llegan aquí, puedes practicar la lengua que es inglés y eso es lo que aprendes más rápido Ok, muchas gracias, mrs. Katia Bueno, aquí me gustaría conocer otros lugares como los turistas de Bucalpa que es el presidente de Bucalpa Gracias Thank you Anaconda ¡Vamos con ese tambor, Roli! ¡Rompete el bocadito! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos con ese maracaroli! ¡Eh, eh, 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 eh! Y nos vamos a Lamas Con los hijos de Lama Para la gente de San Juan Y el barrio Huelto Y nos vamos a la Loretana Buena licenciada Lupe Sandoval Buena Carlos Arria Vamos nunca Vamos con esas llamacitas Salud por ese pasacito Salud, salud Alcoviso Gracias.